Hola a todos chavales, bienvenidos a un nuevo gameplay de Smite, bienvenidos a un nuevo vídeo Antes que nada, como siempre, a dos las gracias por estar aquí día a día Y bueno, vamos a darle un poquito de caña a Thor en la jungla Que es un personaje que ya os he traído Vamos a pillar esto Sí, venga va Es un personaje que ya os he traído, pero bueno, lo vuelvo a traer porque es una Una partida en ranked y bueno, Thor es un jungla que ahora mismo está muy fuerte Te estaba baneado Acerquet, te estaba baneado Aokuan Y nada, vamos a ver que tal se nos da la partidita Nos ha tocado en el equipo con una Gel, una Atenea, Balanka y Poseidon La verdad es que tenemos bastante buen equipo Y ellos tienen un Rama, Sin, Tian, Chak, Isis y Thanatos En teoría a ese Thanatos le deberíamos de conseguir reventar en el... En lo que viene a ser el Erli Pero hay que tener mucho cuidado porque Thanatos como haga un muy buen Erli Es un personaje que puedes no volear la partida muy rápido Para los que no lo sepan, no volear la partida es hacer una partida Que coja como inercia de bola de nieve La que tú la lanzas por una cuesta y se va haciendo cada vez más grande, cada vez más grande Eso significa que la ventaja del equipo enemigo se va haciendo cada vez más grande y más grande y más grande Eso es hacer el Snowball, ¿vale? Es decir, hacer la ventaja cada vez más grande Y... vamos a darle aquí cañita Vamos Gel, compañera Empezó con el 1, bueno Y... y esto nos puede perjudicar Nos puede perjudicar Porque ya digo que Thanatos tiene un buen Erli Pero se supone que nosotros en un Erli deberíamos de ser capaces también de darle caña Así que... vamos a darle cañita Ya te puedes ir para atrás, no hace falta que lo tanques tú Y... y a ver qué tal nos sale la partida Esperemos que está bastante bien Ya está... hay Poseidón pasando... Bastantes calamidades contra Isis El problema... A ver si Isis hace Overstain ¡Ya! No he conseguido darle Bueno, no pasa nada Y en cambio... Thanatos se ha que ha cepillado a... Thanatos se ha cepillado a Poseidón Que yo pensaba que se iba a ir para atrás Pero al final se ha quedado No entiendo muy bien por qué Pero bueno Ahí me he movido y no le he dado el segundo golpe Soy un poco tonto Pero bueno Gastamos otra poción y ya está Tampoco pasa nada Llevamos ese Minion No entiendo por qué te estás haciendo tú esto Solo compañero En fin Cosas de Midlaners... De plata Ya sabemos Le roban la jungla a su jungla Pero no pasa nada No pasa nada No nos vamos a enfadar Vamos a intentar subir a nivel 6 cuanto antes Sí, claro Va a estar ahí para ti ¡Ay, Dios mío! Ahí está Vamos a subirnos ya Este Intento gankear la línea de la derecha No estaría... Estaría bien, pero no Paj, que te comes todo, colega Es un poco malo este Poseidón Vámonos a otra línea Un poco bastante malo Vale, tenemos nivel 6 Que era lo que quería Por eso me he quedado aquí más del... Más tiempo del debido Ir a la línea de la derecha Serrama está haciendo por Sten también No Maldita sea, tío Qué mal, tío No he contado con la ulti de Sintian Pensaba que no era en nivel 5 Nada La he cagado ¡Ah! Qué mal lo hemos hecho ahí Ah, me piro Ahí ha sido fallo mío Fallo bastante gordo, además Por no pensar en la ulti de Sintian No he caído en la ulti de Sintian Sinceramente ¡Ah! Qué fallo, tío Qué mal, qué mal, qué mal Estamos perdiendo todas las líneas Todas Este Poseidón viene a quitar Muestra de la jungla Entiendo que la quieras hacer conmigo Pero no la quites No me la quites, ¿sabes? En fin Y claro Y ahora vas a... ¡Ay! Dios mío No sé La gente no sepa qué pone wards A veces Nos hemos tenido que salvar aquí Sí, ahora avisa de que el enemigo falla ¡Ay, Dios mío! Pero ven ya, compañero Macho En serio Ahí, ahí, perfecto Que no nos dé Con su uno Muy importante Vale Pero vete a hacer tu red Deja de quitarme mi puta jungla, tío Qué pibe, colega Es que no lo entiendo, de verdad Vamos a ir a por Jotun Ward Directamente A ver si somos capaces De hacer el no-ball, tío Porque, madre mía Ese poseidón Me... No me confía... No... No me inspira mucha confianza Yo no es que sea el mejor Thor del mundo Porque la verdad es que es un personaje Que he usado poco Pero... Uf La dúo, tío Tampoco es que sea La mejor dúo de la historia Hoy ya se ha pegado un poco más Pero bueno Pero bueno, esto lo he sacado de línea Tío, de verdad Sí, claro Ayuda en todas las líneas Ancarme en todos lados a la vez Thor Bien, se lo hace pillado Vámonos Bueno, por lo menos hemos conseguido sacarle Qué pesadito es Por lo menos hemos conseguido sacarle Ventaja a esa gel Así que... Skor Poseidón te está flipando ¡Ay! Yo creo que esas ampias están hechas No sé por qué me da Wait Tía, gente Y estas no tienen que estar Muy lejos de salir Bueno Hmm La verdad es que la partida Parece que se ha quedado En un momento de pausa Parece que ya no estamos Como al principio Eh... Ten cuidado La izquierda Tener cuidado La izquierda Tener cuidado La izquierda Bueno Poseidón Ahí la he liado yo Porque no la he dado con el ulti ¿Verdad? ¿Verdad? Tu torre derecha Está bajo ataque ¡Ataque! 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 Un enemigo Ha sido salvado ¡Ataque! 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 Lo que Smite te da Smite te lo quita Conseguimos hacerle No entiendo No entiendo cómo está Perdiendo Hell Contra ese Chuck Sinceramente No sé qué se está haciendo De primero Es que... Contra un Chuck Te tienes que hacer defensa Te tienes que hacer Bespeito Valor Directamente No puedes Hacerte eso Pero bueno Aljate ¡Aaah! Por favor La gente se cree Que tienes que estar Viviendo en su línea Todo el rato Solo porque Les están dando Una paliza Y el problema Es que hay otras líneas A las que también Les están dando Una paliza Vamos a ver si Hacemos un poco De snowball A este Posidón Voy a entrar Sin ulti Vale Nada Vámonos Vamos a hacernos esto Claro Haciéndote un Red Mientras está tu equipo Beleando Ellos no tienen Mucho Front Lane Solo tienen Asintian Bueno Si tienen A Chuck No 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 he dicho Nada Poseidón Ahí la he liado Pardísima No te puedes Empezar a hacer Un Red Estar haciéndote Un Red Mientras tu equipo Está peleando Eso es De Primero Death Might Vale Y lo segundo Yo Me he tirado Y no tenía Mana No sé si Seguir abusando Del early O hacernos un poco Más de defensa Voy a hacerme defensa Pesaditos Macho Cuando les da Por algo Hell ¿Dónde vas? Bueno Vamos 7-10 No va mal La partida Nosotros llevamos Un 2-1 Estamos haciendo Nuestro trabajo Estamos intentando Gancar las líneas Relájate Compañero Hostia Que paliza Me está dando Claro Compañero Voy a mutearlos A todos Tío Es que Es que luego No me entero Y Y se pondrán A raguear Pero es que son Muy pesados A veces Tío De verdad Muy pesados A ver si llegamos Porque ese Chuck Lo mismo intenta Hacer algo ¿Vale? Tu torre Está bajo ataque Cuidado Cuidado Piddle Yo lo protegeré ¿Vale? 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 Ay, Dios mío Ay, Dios mío Autos mana En fin No sé para qué digo nada Si siempre hay una excusa Por la que no es rotar Tío Estás viendo que estamos En la jungla Que estamos persiguiendo Y Rota su Isis Antes que la de él Cuando está En nuestra jungla Es algo que no entiendo No entiendo Por mucho que esté Sin mana A pacto de presencia Tío Pero esto es una partida perdida Es una partida perdida Por el simple hecho De que la gente Está jugando La gente juega Fíjate El balanque Haciéndose mi jungla En vez de ir a su línea A pusearla Que está perdiéndola Este Poseidón Quitándome la experiencia ¿Para qué decir nada más? Aquí nos roban La experiencia Es que Es que no No se puede No se puede Así no se puede No se pueden ganar partidas así La gel No sé qué está haciendo En su línea tampoco Cuando debería ser una línea Relativamente cómoda Para ella Porque Chuck No debería estar causándole Ningún problema No sé qué se está haciendo ahora Madre mía En fin En fin ¿Para qué voy a decir nada más? Yo creo que Con esto queda todo dicho Una gel Que empieza haciéndose esto En una partida En solo lane ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué te vas a hacer Una vez Break of Valor Que te da mana Trazo de R Y te da Defensa física? ¿Para qué? De verdad Que son cosas Que no entiendo Ni entenderé nunca Tío No entiendo No 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 Atac no Atac no ¿Para qué atac? Ay de verdad Por favor Nada tío Nada Muy mal equipo Muy mal equipo Muy mal Muy mal el equipo Tío Muy mal Muy mal Muy mal Muy mal Así es imposible Ganar una partida Muy 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 mal De verdad Balanque 0-5 Atenas 0-5 Muy mal Muy mal Gel perdiendo Una línea Contra Chak Posidion Es lógico Que va a perder Una línea Contra Isi Pero Encima Ya están empezando A Fug No sé qué Buiguard De Fe No sé qué Están perdiendo Todas sus líneas Y Thanatos 7-0 Por eso Thanatos es un pick Que se usa tanto En En este elo Porque la gente No entiende Que Thanatos Es Super débil Pero le Le regalan kills Tío Con un 1 Que te meta Te destroza Este tío Sigue haciéndose Mi jungla ¿Para qué? Pues nada Voy a vivir En tu mid Voy a llevar Tu experiencia Y ya está Tío Vámonos al left Voy a farmear Porque es la única La única cosa Que se me ocurre Ahora mismo Para intentar ganar La partida Ese Thanatos Nos saca Tres niveles Nada más Dicho Tres niveles Y no porque Nosotros estamos Haciendo una mala Partida Que tampoco Está siendo Buena No, no No, no Retreat Tío Que vamos No veis que vais 6k por detrás Tío Es que de verdad La gente Yo creo Que aprendieron A jugar Este juego Ayer Tío Porque es que Si no No lo entiendo Vais 6k por detrás No podéis pelear Esa gol Lo único que podéis Hacer Es intentar Robarla Con un Ulti De Poseidón Pero ya está Tío No metáis ahí A pelear Es que Vamos a intentar Llevar Pero vamos Ay Todo el mundo Quiere atacar Algo Ahora ellos Han pecado Verstain Si Yo creo Lo suyo Sería Salir Aquí Vamos Si fueran Vámonos De aquí Nos hemos llevado Dos líneas Yo me piro Bueno 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 Nos hemos recuperado Bastante Nos hemos recuperado Bastante Pero aquí No deberíamos Hacer Mucho más No No, no, no Volta Ahora no Eso sí Vale Bueno, bueno Nos hemos recuperado Vamos a ver Si somos capaces De darle la vuelta A esto Con buenas Ultis Esa ulti Ha sido La Joder Se hace en mi jungla Otra vez En serio Y deja al buffo Tirado en el suelo Es que Lo de Poseidón Me voy Vale Vale Gel Buena 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 Joder Nos hemos recuperado Bastante Oseamos un poco las líneas ¿Qué hace? Sí, claro ¿Me está vacilando o qué? Si le damos la vuelta a la partida Quiere hacer su render No sé Un poco rarito No sé qué hacerme ahora, sinceramente Que nos podría venir bien No sé Nos hacemos el... Vamos a hacérnoslo No sé, la verdad No sé Este personaje tampoco es un personaje de pegar mucho Es un personaje más de molestar con sus ultis y tal No sé qué le viene bien para hacer Snowball Me imagino que ese escudo le viene bien Ahora mismo, ojo Siempre ha sido un buen objeto para Thor Bien, bien, bien Ahora estamos por delante Hemos conseguido tirar la torre de la izquierda Held se ha puesto gordota ahora Eso nos viene muy bien Perfecto Buena Poseidón Buen ulti ahí Ese sí ha sido un buen ulti Muy buen además Me lo podía haber llevado yo Y a lo mejor no lo hubiera... No hubiera necesitado No hubiera necesitado gastar el ulti Pero... Más vale asegurar la kill Atenea te está flipando mazo Vale Vete Cúrate gel Qué buena gel, tío Cómo me gusta gel Nada Fenis, Fenis, Fenis Pero pegarle Claro, claro, claro No, no, no No hay que hacer overestend Vamos a base Y nos vamos a hacer el titán Jugar con cabeza Tenemos para esto Perfecto Vamos a hacer un poquito tankies Nos viene bien Pero somos un tankie con mucho daño Bueno, bueno, bueno Parece que al final del equipo Hemos tenido un early un poco malo En el que las líneas Estábamos perdiendo Pero parece ser que En fase de grupos Somos mejor que ellos Así que vamos a intentar aprovecharlo Ya estamos por delante de ese Thanatos Que nos sacaba a tres niveles Si os acordáis en early Es lo malo de Thanatos Quizá Que puedes empezar con muchas kills Pero luego te puedes quedar un poco atrás Como no Consigas hacer un Snowball Demasiado bestia Y aún haciendo un Snowball bestia Sigue siendo un personaje Que se queda muy atrás Vale Chak está aquí Shin Tian está ahí Shin Chan Malán que se está haciendo A Gold Fury solo Nos llevamos a Thanatos Me mata Pero muere Debería morir Mátala Palanque Mátala Vale Está muerta ¿No? ¿No lo ha metido el tres? Ahora sí Bueno Pero no estoy llevando esa rama Vale 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 Bueno Yo he muerto Pero bueno Balanque Está gordete ya Balanque Así que Eso es worth Para nosotros Y de último objeto La verdad es que no sé Qué hacerme Estoy súper perdido ¿Me hago algo más de daño? ¿O me hago esto? Sí Vamos a hacernos esto Aguantaremos un poco más Aguantaremos un poco más A lo mejor no es lo que debería hacerme Pero vamos a ser mucho más útil que ese Thanatos ahora mismo Ahí ya han pecado Verestain Está ido ahí un poco la olla Balanque compañero Pero bueno Llegaba tiempo sin jugar una partida en Smite tan igualada Hasta el early Ahora sí es cierto que vamos un poco bastante por delante Pero llevaba mucho tiempo sin ver una partida en Smite igualada Tío Yo he jugado las últimas tres o cuatro partidas En las que se han rendido en un minuto once O siempre hay una FK Y la verdad es que me gustan Me gustan las partidas de Smite así Recuerdo que hemos empezado muy por detrás De hecho yo daba la partida por perdida Estaba súper pesimista en la partida Perdonadme si Si he raga un poquito Pero bueno Ahora mi equipo lo está haciendo muy bien La verdad es que la fase de grupos estamos La fase de teamfight Estamos haciendo lo que hay que hacer Yo llevo todavía No llevo todavía ni un Bits ni nada Soy un maldito paquete Y debería comprarlo La verdad Gigante está aquí para que lo hagamos For free Pero quería terminar la build Sinceramente No vale Hemos reventado a esa Isis Que es la que me revienta a mí Os he ido en la que he reventado aquí a Thanatos Perfecto Me llevo yo la kill Nooo Mi cuadra A ese no lo vamos a matar Vale Surrender Pues nada Partidita con Thor La verdad es que me ha costado mucho Al principio entrar en la partida Pero bueno Luego al final creo que hemos acabado jugando Una buena partida En mi equipo le ha pasado exactamente lo mismo Poseidón estaba bastante más Ya lo dice Poseidón Bad Star La verdad es que hemos empezado muy mal Por eso siempre os digo que intentéis No sé que ya lo veis imposible Intentéis darle la vuelta a las partidas No hay que hacer su render El matchmaking Lo siento Pero yo siempre lo pongo en uno Porque siempre se puede mejorar Y Smite es un juego que debe de mejorar Y bueno Ya llevamos 29 puntos de Silver La verdad es que me dan 10 puntos por partida Me imagino que serán 100 puntos Para subir a la siguiente liga Y estoy deseando subir de ligas De verdad Estoy deseando subir de ligas Porque Madre mía Pero bueno Ya digo Han empezado muy mal Nuestro equipo Hell estaba perdiendo su línea Al final se ha hecho una triple En un momento En el que ellos estaban intentando Hacerse la gol Ha sido un solo bastante gordo Y Y le ha dado la vuelta a la partida Nunca empecéis con Con Lotus Crown Ni os hagáis Wrath of Tauti Con Hell De primeras Esto si acaso al último Y si vais muy fuertes Pero bueno Ya os traeré un vídeo de Hell En el que os traigo una build En el que esto no va a entrar Porque Porque no Este está muy bien Si vas de support Silvanus Pero para hacerte una Hell solo A mi no me convence Aunque bueno Si al chico le va bien Yo El fallo que tengo El principal fallo que yo me veo Son los activos Que la verdad es que nunca me compro activos Y debería empezar a A pensar más En que Que a veces me pueden cecear Sobre todo en una partida Con una Isis Y Bueno Aquí tenéis a Thor Ya digo que al principio Nos ha costado mucho Entrar en la partida Luego al final Ha estado bastante mejor También es cierto Que ellos tenían Un early mucho mejor Que el nuestro Thanatos tiene un early terrible De hecho Si os fijáis Ha empezado la partida Con 7-0 En ¿Cuánto? En 15 minutos O por ahí Nos sacaba 3 niveles Y al final no ha sido Ni nivel No era ni nivel 20 Es decir Estaba casi Casi Por detrás De nuestra Atenea Que es nuestro support Por eso digo Thanatos está muy bien En early Pero tienes que ser Muy bueno en late Con él Y tienes que saber Cómo jugarle en late No te puedes hacer Un Thanatos defensivo Nunca me haría Un Thanatos defensivo Ni mucho menos Esto es un error Muy gordo De Thanatos aquí Nunca te puedes hacer Esta build al final Este objeto al final Este objeto Es para hacértelo en el early Si te lo haces Y no con un Thanatos Thanatos tienes que pegar Thanatos si no pega Se vuelve useless total Cierto es que le cuesta Mucho entrar en teamfight Pero es que tiene que tener daño Si no tiene daño Por lo menos Desde atrás Pokeando con el 1 Puedes intentar ayudar A tu equipo Tirando una buena ulti Puedes borrar al carry Aunque tú te suicides Pero bueno Ya se ha eliminado El carry del equipo enemigo Ese tipo de cosas Thanatos no es un personaje Para ser tanque Sinceramente Pero bueno No os doy mal la brasa Que siempre os doy mucho la brasa Analizando Los tejemanejes Al final de la partida Aquí tenéis Los daños De hecho he sido El tercero en daño Por detrás de Balanka Y de Poseidon Bueno Está bastante Bastante bien Y mucho más por delante De Thanatos Es que lo que os digo Thanatos con su 1 Si mata mucho Y al principio Te da un 1 Y te quita media vida Pero luego Eso va decayendo Y nada más chicos Espero que os haya gustado Como siempre Y nos vemos en el próximo vídeo Chao